MAMBÓ Llegaste tarde en mi familia, no tengas pena Vengan, rumbero Vengan, rumbero Vengan, rumbero Vengan, rumbero Vengan, rumbero Dale, dale, muro a los cueros Vengan, rumbero Oye, mira, mira, qué bueno Venga, rumbero Que no me pare la rumba, no, no, rumbero Venga, rumbero Que yo te digo, la rumba ya comenzó Venga, rumbero Ven, 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 que rumbero Venga, rumbero Pero qué bueno, mero, qué bueno, rumbero Venga, rumbero Rumbero, rumbero, qué bueno Venga, rumbero Yo soy solero del tiempo, España Venga, rumbero Y no del tiempo de María Castaña Venga, rumbero Pero qué bueno, pero qué bueno, yo soy solero Venga, rumbero No, 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 no Venga, rumbero No se me ayante, no se me ayante el rumbero Venga, rumbero Qué bueno, qué bueno, qué bueno Venga, rumbero Venga, venga